¡Suscríbete al canal! ¿Habéis tenido un buen viaje? Venga, ¿estáis listas para la prueba? ¿Prueba? ¿Pasó algo? Sí, claro. En el correo os cuento que tenés una beca del 100% y la otra para el 40%. Sí, yo soy lista para empezar. ¡Perfecto! Os daré vuestras tarjetas. Tenés cuatro horas para lograr un diseño que os represente y el lugar de donde venís. Bueno, suerte, que ganes la mejor. Igualmente. ¿Cómo no me acordé? ¡Qué boluda que soy! Ahora tengo que hacer esto en nada de tiempo. ¿Pero qué hago? ¿Un vestido? Es formal. ¿Para qué da? Soy una idiota si pensé que iba a poder con esto. Pero claro, obvio. Una chica de Uruguay. Del paisito, como todos le dicen. ¿Qué voy a poder ganar esto? No voy a poder, loco. No voy a poder con esto. Al menos voy a hacer algo. Voy a presentar algo. Pero parece que esta chica Vanessa es muy capaz. ¿Cómo hago para ganarle a alguien así? Sus trabajos son excelentes. Es mamá, a ver. Hola, mamá. Sí, no. No, no, no también. No, es que se me pasó un correo de la universidad y bueno, había que hacer un diseño para competir por la beca completa. Sí, ahora no tengo nada de tiempo y lo tengo que presentar. Gracias, mamá. Sí, lo sé. Tu voz era lo que necesitaba sentir. ¿Y si hago algo así? Claro, ahora sí. Es por acá. No, 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 no. Hemos coincidido. Sí, justito. Aquí tienen. Muchas gracias. A ustedes, Adela. Les pido que vuelvan a la oficina en 30 minutos. ¿Vale? Bien. Adelante. Tomá el asiento. Enhorabuena a las dos. Habés hecho un gran trabajo. Ay, muchísimas gracias. Felicitaciones. Bienvenidas. Adelante. 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 Gracias por ver el video.